Bienvenidos a Watchmen U Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos el top 10 de los momentos exactos que arruinaron los programas de televisión. Para esta lista veremos algunos de los momentos exactos de los programas de televisión en los que se arruinaron o comenzaron a perder calidad. Ya que la mayoría de ellos tienen que ver con la trama, habrá una alerta de spoiler. Número 10. Deb atrapa a Dexter. Dexter. Aunque hay muchos puntos en los que se dice que este programa sobre un asesino en serie se ha desviado del camino, como su infame final, el proverbial clavo de Dexter vino antes. El final de la temporada 6 ve a la hermana adoptiva de Dexter, Debra, atraparlo en el acto de asesinar al villano de una iglesia. Mientras iba a confesar sus muy poco fraternos sentimientos por él. Todavía es un poco asqueroso, pero continuemos. Aunque Deb sabía que la verdad tenía mucho potencial, todo lo que hizo fue poner a un personaje que ya había pasado por dificultades en temporadas anteriores, en más traumas y dañó la única relación estable que Dexter todavía tenía en el programa. Número 9. La primera boda de Lois y Clark. Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Los romances son difíciles de llevar a cabo y mezclarlos con superhéroes es doblemente difícil. Sin embargo, Lois y Clark se las arregló para lograrlo, al menos en sus primeras temporadas. Aunque el show podía resultar ridículo por la forma en que lograron evitar que los dos protagonistas se juntaran, nada supera su primer intento de casarse, que se ve interrumpido por el reemplazo de Lois por un clon come ranas y un nuevo episodio que implica apnesia. Ni siquiera los cómics de la edad de plata eran tan cursis. Ok, lo fueron, pero esto fue en los 90. Pensamos que ya habíamos superado ese tipo de cosas. Número 8. Conor y Cordy. Angel. Aunque el hijo de Angel, Conor, sigue siendo una figura polémica entre los fans del programa, no es hasta la cuarta temporada que ayuda a arruinarlo. En un episodio, Conor y Cordelia, la relación amorosa intermitente de su padre, tienen sexo, lo que inicia un evento apocalíptico. Literal. No solo anuncia el fin del mundo en el programa, sino que también marca el descenso de calidad a partir de entonces. Por supuesto, la siguiente temporada cambia las cosas, pero para entonces las cosas ya no funcionaban. Además, es realmente asqueroso. Cordelia lo conoció cuando era un bebé y aunque viajar en el tiempo significa que técnicamente es mayor de edad, Cordy está poseída en ese momento, así que no lo está aceptando. Número 7. Temporada 2 y más adelante. Heroes. Este drama superpoderoso tuvo una de las caídas más fuertes de la televisión. Después de contar una historia de gente común con superpoderes que se unieron para salvar al mundo en la primera temporada, la segunda temporada pasó por varios puntos nuevos y a menudo no resueltos, antes de terminar abruptamente debido a la huelga de los escritores. El show nunca se recuperó de los errores cometidos durante la segunda temporada y aparentemente se equivocó de rumbo. Como amamos a Sidler, pero el villano debería haber muerto al final de la temporada 1, no quedarse durante todo el programa. Número 6. Eric se va. That 70s show. Esta comedia temática de los 70 puede haber sido sobre salir con toda una pandilla de adolescentes y sus padres, pero seamos realistas. Eric Foreman fue el protagonista. Así que cuando el actor Tulfer Grace dejó el show al final de la séptima temporada, That 70s show se quedó sin su personaje central. Aunque el resto del reparto siguió sin él, la temporada 8 fue un desastre, con un montón de tramas que fracasaron, como la esposa del stripper de Hyde o Jackie y Fez juntos. Número 5. El regreso inexplicable de Sherlock. Sherlock. Esta actualización moderna de Sherlock Holmes comenzó fuerte, con giros atractivos en viejos misterios y la gran química entre sus dos pistas. Sin embargo, el final de la segunda temporada en la que Sherlock fingió su muerte saltando de un edificio marcó un punto de inflexión en la serie. Después de años de que los fans se obsesionaron con cómo lo hizo, la serie volvió con muchas posibles versiones de cómo sucedió. Ninguna de ellas definitiva, algo que muchos vieron cuando los creadores se burlaban de los fans. Esto desafortunadamente comenzó una tendencia de giros cada vez más incrédulos que hizo que los fans anhelaran regresar a los primeros días del show. Dependiendo de a quién le preguntes, The Walking Dead siempre ha sido una monstruosidad atroz. Sin embargo, la mayoría estará de acuerdo en que el final de la sexta temporada fue un punto de inflexión. El prolongado final se desarrolla hacia el enfrentamiento con Negan, quien luego asesina a uno del grupo antes de un corte a negro. La descarada manipulación del cuidado del público por los personajes para mantenerlos enganchados para la próxima temporada molestó a muchos fans del programa. Y el hecho de que uno de los dos hombres asesinados, Glenn, ya había recibido una muerte falsa antes, en la sexta temporada, se sintió particularmente innecesario. El momento mostró a los fans que las muertes eran solo un engaño, más que una forma de progresar en los personajes o en la historia. Número 3. La madre muere. ¿Cómo conocí a tu madre? Aunque la última temporada de esta comedia causó sorpresa, ya que está ambientada en unos pocos días, solo en el último episodio de la serie los fans declararon que se había arruinado. Después de conocer y llegar a amar a la madre titular, Tracy, los fans se sintieron desolados al saber que poco después de que Ted finalmente la conociera, ella murió de una enfermedad no especificada. Aunque esto ya era bastante malo, el seguimiento revela que Ted todavía siente algo por Robin, cuya boda con Barney había sido el centro de la temporada. Hizo sentir que los creadores tenían una idea planeada hace años que ya no era aplicable a los personajes. Número 2. Corcho literal. Lost. Este complejo místico y misterioso show fue divisivo y muy discutido durante todo su desarrollo e incluso hoy en día. Pero la gota que derramó el vaso para muchos fue el final. En un episodio anterior de la temporada final, el inmortal protector de la misteriosa isla, Jacob, describe el lugar como un corcho que evita que el mal se extienda al resto del mundo. Es justo, una metáfora muy clara. Sin embargo, algunos fans no pudieron evitar afrontar el problema cuando la fuente brillante de los poderes mágicos de la isla revelada en el episodio final tenía un corcho literal. Todos estamos a favor de las imágenes llamativas, pero incluso los fans más fieles de la serie tienen que admitir que eso es algo innecesario. Antes de que lleguemos a nuestra primera selección, aquí hay algunas menciones honoríficas. La muerte de Charlie, Two and a Half Men. Shin pudo ser ganador, pero sin él, el show empezó a perder. La revelación del escultor, Nip Tuck, rara vez un giro ha sido tan obvio y tan ridículo. Parentesco de William, The X-Files. Justo cuando pensabas que el hombre fumador no podía ser más espeluznante. La familia de Jack Bauer son terroristas. 24. El tipo es un imán de terroristas. Su nombre no es Michael Vaughn, alias. ¡Qué giro! Solo bromeaba. ¡Apesta! Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. El Rey Bran. Juego de Tronos. La octava temporada de Juego de Tronos es ampliamente aceptada por la mayoría de los fans como un paso atrás del resto de la serie. ¡En fin de paz, Mateto Staur! Aunque el momento exacto en que se arruinó es discutible. Argumentaríamos que la gota que derramó el vaso fue la elección de Bran Stark como Rey de Poniente. En el mejor de los casos, el chico pasó las últimas temporadas como observador pasivo, lo que lo hizo aburrido y, en el peor de los casos, usó sus poderes de previsión para manipular a los que le rodeaban, causando que los asesinatos masivos ascendieran al trono, haciéndolo antipático. De cualquier manera, los fans sentían que ellos y Poniente se merecían una historia mejor que la de Bran. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.